¡Yey! ¿Qué tal? Damas, caballeros Bienvenidos a mi canal y bienvenidos A la semifinal Del CatoBitze Y es el CatoBitze, ya sabéis Por un puesto En la final, bueno en esta final Que ya aseguran 75.000 dólares Solo por llegar a la final ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy un poco con la voz en la mierda Justo en este momento, tíos Espero que estéis estupendamente bien Hoy tengo un regalo para vosotros Y nada, simplemente deciros Que vamos a ver esta serie Al mejor de 5, la vamos a ver completa Aquí compañeros Muchas gracias a todos por estar por ahí cada día Recordad, muchas gracias por los likes y los comentarios Chicos, os quiero mucho a todos Gracias por, pues bueno Pues eso, por verme por aquí Muy bien Tenemos a un Terran contra Terran A Cure contra Maru Asegurada una final El de Europa vs Corea Porque estos dos jugadores son coreanos Recuerden que por el otro lado Tenemos a Serral En la final Y con muchas ganas En este caso, amigos Con muchas, muchas ganas De ver Que nos tiene preparados Este grandísimo jugador Coreano Estos dos grandísimos jugadores Fijaros como Maru se juega directamente Ojito Cure, por cierto Compañero de equipo de Clem Ya sabéis Que a mí Cure es un jugador Que me gusta mucho Me parece un jugador Impresionante Fijaros como Como Maru coge el tercer Vespeno Prácticamente sin dronear La Nath Hace tercera base O sea, tiene tres gases Triple base De forma tan Equilibradamente Gaseosa de jugar Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todo el mundo bien Espero que estéis disfrutando Mucho de este torneo Estamos acercándonos al fin Amigos Estamos acercándonos al final De esta locura De torneazo, señores Maru contra Cure Seguramente que vamos a ver Una final impresionante Y bueno, pues como veis Ese tanque impide Que pueda hacer Absolutamente nada En este caso El jugador azul Que ha buscado presionar Tenemos 35 Contra 37 obreros Pero, pero, pero Pero, pero, pero Fijaros que la composición Del ejército De ambos jugadores Como siempre En un Terran versus Terran Es bastante similar Tenemos Rápidamente La interferencia De los Raven Una habilidad tan importante Fijaros que solamente Ya la tenía el jugador Cure Y ahora la va a tener Maru Así que ambos jugadores Tienen esa como primera mejora Daros cuenta Arriba a la izquierda Os les estoy enseñando Las mejoras que hay en total En total, eh O sea, significa eso chicos Que no hacen Steampack primero No hacen ninguna mejora La primera mejora Que hacen este Tivity Fijaros La mejora del Raven La matriz De interferencia Muy bien De momento todo tranquilo Claro, recuerden Que ambos jugadores Están jugándose Demasiado dinero Demasiado dinero Y prestigio Os recuerdo Que el ganador De este torneo Tiene un puesto asegurado En el mundial Lo que significa también Muchísimo dinero asegurado O sea, ya no es lo que ganes Del torneo Sino que ya te aseguras De ir al mundial Que siendo último Del mundial Te llevas un pastizal Igualmente Sino que sale bueno pues mucho cuidadito chicos tenemos ciclones controlando el centro del mapa y fijaros que es el jugador rojo maru el que parece que se quiere ir directamente al contraataque vamos a ver si consigue hacer algo en este caso, aquí llega ojo está yendo con los 4 ciclones directamente a hacer mucho daño, va a tener que defenderse tercera como gato panza arriba ojito ahí, ese tanque está mal puesto por parte de maru what, no le ve, no le ve, no le ve no me lo creo no le he visto yud podría haber reventado ese tanque pero 16 obreros ha perdido maru chicos, 16 inmediatamente batalla fijaros que batalla de torretas, impresionante ahí le van a caer le van a caer los edificios que es casi peor que perder obreros en estos momentos le va a caer el starport que dolor señores ahora llegan los obreros ojo aquí va a tener que utilizar todos los trabajadores posibles va a perder 8, 9, 10 obreros igualan otra vez las tornas parecía que tenía ventaja y ha resultado chicos que es maru el que se ha llevado en este caso la ventaja bueno se ha llevado la medeba que no está nada mal llevarse una medeba contra un ciclón uff madre mía que drogazo menudo desembarco y ojo porque se confunde y pierde absolutamente todo maru en ese drop que peligro acaba de perder absolutamente todo y es peligrosísimo señores bueno se están empezando a hacer reparaciones Manolo bueno cuidadito cuidadito bueno pues por aquí llega el drop ahora es seguro que quiere dropear fijaros como es yo creo que maru ha snipeado ha cogido la torreta y la ha snipeado en la medeba tocada es que cure juega muy bien es un jugador super sobrio a ver a ver pero maru llega perfectamente para defender no puede salvar prácticamente nada y ojo porque le tira también madre mía que rango tiene tíos que rango tiene la interferencia del raven señores impresionante los tanques de cure repartiendo misma población ambos jugadores estaréis echando ese scan para saber cuáles son los movimientos y fijaros como el jugador azul tiene las cuatro bases posicionadas y maru no las tiene todavía en su sitio aunque también tiene cuarta un poquito más tarde si os fijáis cure va por delante en expansiones tiene la fortaleza planetaria ya a medio camino mientras que maru aún no termina la base dicen en el chat dicen en el chat este mapa es súper élfico la verdad es que un poco sí un poco sí madre de mi vida la cantidad de marines que tiene cure impresionante tiene que escapar de ahí rápidamente maru y mucho cuidado chicos porque va a posicionar la cuarta base este podría ser un momento clave que coincide con la música además ojo aquí tiene que empezar a curar esos marines steam pack y se tiene que ir porque hay un par de tanques lo ha visto no puede sacrificar ahí los marines y viene a dropear rápidamente se va a llevar los dos tanques yo creo pierden los dos tanques ah no ha reparado mini cure tiene 200 de población le saca 30 de supli a maru miren la cantidad de tanques que va a tener espectadores cure se le va a pasar de la interferencia y ojo porque puede empezar a atacar efectivamente ha cometido yo creo que hay un pequeño error se lanza pero por todos los sitios se lo acaba de perder todo maru señores ha perdido el raven el medevac de absolutamente todo sigue con mucha ventaja en supli en este caso cure fijaros ahí en los números además de que bueno corre peligro esta tercera base la tercera base que por cierto ya no recoge prácticamente el 3-3 de maru cuidado en 15 segundos prácticamente lo va a tener tiene ventaja en mejoras de momento cure ese liberador va a empezar a acabar con los tanques ese drop es peligroso fijaros como maru se va a proteger la zona de abajo pero realmente lo que está pasando es que están dropeando ojo pierde una medevac le va a dropear en movimiento aquí va a perder otra vez bastantes obreros tiene que utilizar el steamback cuidado aquí se va a llevar algún tanque ojito con los liberadores y se podría llevar incluso la base pero prefiere llevarse el star por daros cuenta fijaros que estaba haciendo no pero es que irse es una tontería porque hay muchísimo viking no me lo puedo creer pero le está viendo le está esperando la salida del colegio pierde los tanques y va a perder también el liberator mucho cuidadito porque bueno mirad los números casi 80 obreros están en igualdad de mejoras aunque el jugador el jugador maru tiene una ventaja que es en el mech o sea las unidades que salen de la fábrica tienen el más 2 de ataque mientras que el 0-0 quiero estar enfocando la partida sobre todo a usar marines fijaros que están sacando marines de 16 en 16 lo cual no tiene sentido y mucho cuidado chicos porque el supli ahora está a favor del jugador rojo ahí se va a llevar directamente un tanque cuidado aquí que es el momento de atacar de maru maru me estás atacando mucho tiempo esa base va a caer lo que ocurre es que también va a hacer mucho daño él tiene que reparar no se ha dado cuenta que tiene que reparar ahí va a perder tres bases un montón de obreros y de todo lo que pasa es que va a poner freno a esa incursión por ahí ya que tiene como veis un montón de tanques echa un scan echa otro scan y sabe que maru podría presionar allí eso es lo que va a hacer se va a llevar a los tanques a presionar por esa zona y cuidado porque el jugador rojo tampoco es que tenga mucha economía sinceramente pone los tanques ahí con un liberador suficiente obviamente fijaros abajo porque están se están dando derechas aquí mirad mirad ese puente va a ser testigo de la locura de batalla que tenemos encarnizada en el centro del mapa ojito ahí los tanques bueno ese misil antiarmadura acaba de afectar absolutamente a todas las tropas que buen scan por favor se lleva 2-3 tanques que buen scan se acaba de llevar ahí tiene que salir de ahí corriendo y bueno parece que el misil anti blindaje parece que se va a terminar esta primera partida está siendo ya una locura nada más comenzar pero que le vamos a hacer ¿no? consigue salvar un poco todo sabe que los liberadores ahora mismo le van a despropicionar se lleva un pequeño tiro y ojo porque está reculando maru se va hacia adelante no tiene vikingos y mucho cuidadito que se puede desplomar absolutamente todo esta posición es peligrosísima los cuellos de botella son peligrosísimos tiene que pegar muy duramente planta los tanques rápidamente y ojo porque se lleva un par de no pero que mente fría está teniendo en este caso maru 182 de población los liberadores le están dando bueno bueno que haces que por abajo compañero se va a meter hasta la cocina me parece ojo que le quiere no se quiere llevar se quiere llevar yo creo que el arsenal o no se uff aquí están pasando demasiadas cosas en estos momentos es muy peligroso ay dios mio que dolor no se que va a pasar chicos no se como está conseguiendo hacerle daño esos liberadores los tiene que recoger efectivamente recoger los tanques que buena el jugador azul y mientras tanto mirar el minimapa chicos porque aquí es verdad que hay una fortaleza planetaria no lo ve se está llevando los se está focuseando como veis los trabajadores oh dios no se si va a poder este impact madre mía como está esto al límite consigue llevarse la fortaleza y igual dan el supli cuidado aquí que no se puede meter madre mía que peligro parece que maru no quiere tiene una med no se ha muerto la med va con los dos tanques no me lo puedo creer señores tiene que lanzarse y con absolutamente todo esto va a ser GG impresionante final GG damas y caballeros me quedo loco y antes de nada quiero que veáis esto mirad porque esta fue la reacción del final de esta primera de esta primera partida aquí tenemos al público aquí tenemos a los jugadores ya sabéis que últimamente me gusta poneros esto y bueno aquí tenemos el escenario vamos a tener aquí algunos fijaros como se han autodropeado para defender esta fue una defensa muy buena yo creo que The Cure la verdad muy buena muy buena aquí lo perdió todo Maru fijaros y aún así ahí igual a la partida realmente Cure porque iba por detrás aquí hace un drop que aquí se equivoca Cure porque hace daño pero fijaros en cuanto ve un poquito de la amenaza que hace se va en las medeback bueno este fue uno pero este no es a lo que me refería bueno vamos con la siguiente señores estos highlights siempre mola verlos vamos con la siguiente ok damas y caballeros estamos en el segundo mapa Solaris Terran contra Terran Maru vs Cure 1-0 ganando Maru en una partida super ajustada la primera partida ha sido super ajustada la verdad y bueno pues vamos a ver señores amo a verlo como enfocan este segundo game 1-0 para Maru recuerden al mejor de 5 eso significa que tienes que ganar 3 partidas para clasicar a la gran final una final que Dios mío Jesucristo ya está esperando Cerran lo bueno de la final es que va a ser Terran contra Cerr es un slow win es un slow win muy bien amigos de momento todo tranquilo fijaros minuto 3.40 3.50 y ya se están empezando a pensar en hostigar en este caso es Cure que va a ser el drop clásico últimamente de ciclones recuerden que todo esto va a cambiar con el nuevo parche de balance muy probablemente este drop deje de hacerse bueno seguramente no se sabe aún seguro porque siguen trastocando y cambiando cosas pero claro quieren empeorar el ciclón en el early game significará que va a ser peor unidad por lo tanto es posible que este ataque no se haga y ojo porque se llevan un par de obreros y mine and team perdido yo creo que Cure aquí sabe chicos aquí Cure sabe que algo está pasando y lo tiene en su casa lo que acaba de perder aquí no tiene sentido señores mucho cuidadito con la micro del jugador marudona porque se está llevando 12 trabajadores se lleva la medema que el jugador azul y ojo porque le toca a Cure mira Cure también lo que está lo que está logrando se va a igualar me lo puedo creer se va a igualar se va a igualar el trabajadores perdidos se ha igualado tíos parecía que no se ha igualado increíble el recuento de trabajadores después de la gran presión de Maru y el jarras de Cure 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 va un poco por delante en cuanto a números en cuanto a supli general porque tiene 6 puntos más 7 de supli y ojo porque va a seguir haciendo daño se lleva otro obrero se lleva otro obrero ahora sí que ya acaba de usar mirad recursos perdidos 12 y 12 es una broma que increíble nivel estamos viendo señores de una manera o de otra pero las partidas se igualan a pesar del gran desbarajuste ok Bueno, pues tranquilidad de momento Como le gusta a estos jugadores Fijaros la presión continua Fijaros que no utiliza el turbo No utiliza el turbo para ir al ataque Sino lo utiliza para irse Os dais cuenta en el detalle de Cure, ¿no? Porque sabe que si se deja el turbo Para escapar Va a tener ahí constantemente un punto de jarrás Con el que molestar a Maru Maru va bastante por detrás en supli Cuidado con eso Cuidado con eso Chicuelos ¡Ojo! Se va a llevar el búnker Y el jugador azul Un destrozo está haciendo, ¿eh? Incluido, se lleva el Raven y un montón de obreros No me lo puedo creer, ¿eh? 50 trabajadores de Cure A 35 de Maru Maru ya puede hacer daño con estos 3 Raven Tiene que reventar con estos 3 Raven Si no, está perdido Uf, pobre María Se ha descuartizado Con los ciclones Miren esto Bueno, mira el minimapa Aquí, aquí, aquí Ojito, ojito, ojito Ojito, ojito Bueno, pero es que también está haciendo daño Igualmente Cure Se ha llevado 2 obreros contra 8 Una diferencia de 6 Pero tiene 7 obreros a favor El jugador azul de todas formas, ¿no? ¡Ojo, ojo! No, al final Maru consigue volver a empatar En obreros Es increíble El destrozo que está haciendo no tiene sentido, tío Mirad el destrozo que está haciendo Y ahora va igualmente, fijaros Y se lleva 6 obreros Pero 7 contra 23 Y señores El recuento es de 38 y 39 obreros Y al final Para cada jugador No tiene sentido El nivel que estamos viendo En este Terran contra Terran Uf, por fin se muere, ¿no? Tiene que estar pensando Maru Por fin se muere ese maldito ciclón Que lleva desde el inicio de la partida Y ojo porque Tenemos 41, 42 Sobre 2 La diferencia es que Cure Tiene la tercera base colocada Lo cual es una diferencia Muy importante Sinceramente Mientras que tiene un bloqueo Cure en la base del Terran Si os dais cuenta Ahí Poner los tanques En posición Y se va a llevar Unos buenos guantazos Ahí Cuidado con Cure Que va a querer Otra vez dropear Minuto 9, 15 Va a hacer Un drop doble Cure tiene mucha ventaja De obreros Están en igualdad De mejoras Aquí la situación es Pues bueno Que destrozo Que destrozo está haciendo señores 8 a 4 obreros Porque el Raven En la parte inferior Sigue haciendo daño Pero ha perdido Más obreros Maru Maru Tiene mucha diferencia En contra De trabajadores En este caso Está perdiendo Más trabajadores 10 a 10 Vamos a verlo Voy a enseñarlo yo Son las torretas De los Raven No es que esté haciendo daño Con otras cosas Es literalmente eso Pero de todas formas Mirad la economía 51 obreros Contra 37 Mother of Jesus Bueno aquí estamos en una especie De situación De situación de base trade Fijaros como Maru Presiona También está presionando Cure Esto es muy mala noticia Para Cure Que lleva la partida Totalmente ganada Y esto podría igualar Las tornas Mirad el supli 190-90 Tiene ventaja en supli Pero la posición de Maru Es esquizofrénicamente Perfecta Señores No sé que acabo de decir Se está autodisparando Ahí Se está Fijaros que está rompiendo Las bahías Sus propias bahías Para hacer Bueno 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 Se va a lanzar Se va a lanzar Se va a lanzar Se va a lanzar Con absolutamente todo Llegan los obreros De todos los sitios Señores No me lo puedo creer Va a perder Cure Se desploma Absolutamente todo Increíble Damas y caballeros No me lo puedo creer Qué mala suerte Que está teniendo En este caso Cure Porque lo está haciendo todo bien Fijaros la cara Mirad esta cara De desesperación Da el GG Y Maru Se ha ido Directamente al ataque Con la mente fría Iba perdiendo Clarísimamente Y ha dicho Ya está Este puede ser El momento de atacar Y así ha sido Me quedo Loco señores GG 2-0 Vamos con la siguiente Amigos Señoras y señores Estamos Continuando Con esta semifinal Ojo Porque esto puede ser Un 3-0 Para mí El marcador Está totalmente Yo creo que Es engañoso Creo que las dos primeras partidas Ha ganado Maru Pero podría perfectamente Haber ganado Cure Están al mismo nivel De juego Para mí Y ahora lo que pasa Es que mentalmente Cure A ver cómo está Porque tú Cuando pierdes 0-2 Pero has jugado Dos mierdas de partidas Pues bueno Pero cuando sabes Que has jugado muy bien Que llevabas Ventaja en el game Y no has conseguido Rematar la faena Sino que al revés Te han dado la vuelta Y has perdido Cuidado Que eso puede afectar Bastante a la mente En este caso de Cure Vamos a ver cómo lo afronta Y por parte de Maru Tiene una oportunidad De oro Para por fin Ganar el Katowice Porque fíjate Que está A un pasito De llegar a la final Lo que pasa es que En la final A quien tiene Tiene al todopoderoso Oye Bueno No sé si comentarlo ahora No sé si habéis visto Que salió Una Un ranking De los mejores Diez jugadores Yo no he encontrado Esa web Pero me han dicho Que el top 1 No es Serral Así que supongo Que pusieron a Maru No creo que pongan a otro Qué injusticia divina Es que metan A Maru Antes que Serral Es una cosa De locos No sé si llamarlo Injusticia No es que sea tan tan injusto Porque Maru Es una locura El jugador también Pero Dios A mí es que no se puede comparar Es como decir que Bueno no sé Bueno en cualquier caso Vamos a aprovechar Para analizar también Y ver un poco esa final Y aquí está ese debate ¿No? Metido De que Maru Es mejor que Serral Pues bueno Qué mejor que ver Un final De uno de los torneos Más importantes del año Entre ellos dos Ojo porque tenemos Cuatro ciclones Presionando de Cure Cuidado Tiene ventaja Ahora mismo El jugador azul Vamos a atender Un poco la partida Está pegando Con un Liberator Se lleva Unas cuantas bajas Como explotan Los ciclones Seis obreros perdidos Tenemos 34 Contra 33 Se va a salvar Ha perdido un poquito De tiempo de minado El jugador rojo Bien Un poquito Aquí está Seанняos Tiene 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 Un poco Tiene El jugador vale, aquí llega directamente el ciclón drop cuidadete se lleva algunos trabajadores 40 contra 42, a pesar de la diferencia en obreros eliminados, fijaros 7 contra ninguno, están bastante equilibrados los obreros, me llama la atención eso es porque el jugador rojo ha jugado más greedy, más económico mientras que el jugador azul, menos, más agresivo pero no ha sido suficiente la agresión de Hure para que se note la diferencia económica, igualmente la tercera base va mucho antes la del jugador azul como en la partida anterior y fijaros como quedó es que Maru es un jugador peligrosísimo señores, de verdad, muy peligroso madre mía este push cuidado con esto que es peligroso mucho daño ese va a pegar directamente al no le da ningún tipo de miedo liberator, pierde solo dos obreros y cuidado porque por aquí llega ahora se tiene que ir fijaros como hace el tema este sabe que llega el viking y con ese vikingo no quiere saber absolutamente nada ya tiene que morir el vikingo ya es directamente te dropeo y aunque sea muero matando no ha muerto nada pero bueno, ahí tenemos 58 o sea, está por delante en obreros Maru después de haber perdido 9 y Cure 0 o sea, es que flipa repito la ventaja que tiene en este caso Cure es de locos con respecto a su tercera base ya tiene el gold evil de la tercera en camino lo que pasa es que posiblemente tengamos un contraataque lo cual podría darle yo que sé cuidado porque las unidades del jugador azul se están juntando aquí voy a poner yo la cámara estos 5 ciclones pueden con ventaja de altura pueden ser terribles y ojo porque mirad esto chicos mirad el incan Cure a pesar de tener los mismos obreros mirad el incan locura porque tiene los obreros repartidos en la tercera base también y eso le dan muchísimo recurso cuidado señoras y señores porque Cure podría llevarse el primer punto en este game aunque ojo con la posición de abajo de Maru tío, no me puedo creer que se vaya al ataque justo Cure es que tío o hace daño ahora mismo Cure o Cure tiene ya la partida medio perdida está yendo el ataque claramente vamos a poner aquí el cámara fijaros que aquí tenemos un liberator aquí tenemos rápidamente los ciclones se va a lanzar ojito que se quiere meter ahí directamente va a perder muchísimos obreros de todas formas fijaros que locura de obreros perdidos son muchísimos ciclones aquí pegando pero mirad lo que tenemos aquí otra situación de base trade ambos jugadores perdiendo lo mismo es impresionante yo no sé si está teniendo suerte Maru o que está teniendo pero es impresionante que vuelva a tener una situación de base trade a favor cuando va perdiendo la partida señores es que los base trade igualan mucho la partida si llevas ventaja puedes perder perfectamente por la situación y ojo porque 32 a 27 se va a volver tiene que lanzar otra vez con todo aquí llegan los ciclones muy importante va a empezar a lanzar esas torretas esos trabajadores van a tanquear pero también los va a perder son 45 madre de mi mira los obreros perdidos llegan más unidades del jugador azul pero ha perdido 49 obreros toda la partida trabajando para quitar 36 obreros y en 0 coma acaba de perder 49 y la tercera base ahora es Maru el que la tiene puesta en su sitio que dolor de huevos y ahora Maru es muy inteligente y sabe que lo único que tiene que hacer es defender mira como le echa un scan para saber por donde puede ser que vaya está gastando scan está gastando economía Maru porque sabe que la puede gastar sabe que tiene una ventaja brutal y vamos a ver que ocurre amigos son 24 obreros a 56 lo está viendo ahora si que si va a perder aquí algún trabajador va a conseguir plantar el tanque pero es que esos Raven son ahora mismo dueños y señores de las batallas demasiado Raven tiene más Raven que ciclones un amigo oh mamita puede haberse llevado alguna unidad está intentando remar está intentando volver a eliminar obreros se lleva otros 6 tiene algunos obreros Maru reparando está más igualado de lo que pueda parecer en cuanto a trabajadores pero es que mirad el supli señores ya son 44 de supli de ejército contra 35 hace más fábricas echa un scan para ver cómo está la situación de trabajadores en la NAD sabe que no cree que haya mucho ahí se va a llevar otro 2 obreros 3 obreros pierde otra vez Maru de algunas unidades pero también pierde unidades Thur aquí el intercambio de unidades beneficia claramente al jugador rojo que es el que tiene más economía lo giro aquí con los ciclones que se llevan un par de Helion está dropeando 8 trabajadores perdidos arriba fijaros pero los Raven es que le están salvando absolutamente de todo que pierde muchísimas unidades y gasta mucha energía de los Raven en esas torretas no sé cómo pero está intentando volver fijaros que sigue produciendo obreros en este caso Cure sigue yendo porque está luchando y remando todo lo que puede Cure pero ahora mismo creo que la diferencia es brutal se muere un Raven vuelve a forzar dos torretas que al final es energía madre mía cómo está esto de tenso yo ojo porque echa un scan Maru abajo otra vez quiere ver cómo sabe que que no tiene o sea que no se puede confiar que Cure es increíblemente peligroso remando siguen llegando ciclones tiene muchos ciclones aquí yo ojo porque tiene ahora ya más ciclones en este caso uff Maru que que el propio Cure se tiene aquí se va al contraataque de hecho ese liberator es muy importante se ha llevado otros 5 trabajadores estamos en 48 contra 67 y es y fijaros cómo se va al ataque fijaros he dicho cómo se va usted no pero llegan los ciclones a defender perfectamente esa situación y mientras tanto va a perder aquí los ciclones están totalmente oh no me lo creo señores esto va a ser GG en cualquier momento me parece GG dios mío de mi vida vamos a ver la reacción fijaros de los jugadores aquí tenéis a los jugadores vamos a ver un poquito de y fijaros la alegría muy medida de Maru o sea alegra y tal acaba de ganar 75.000 dólares pero como oír llover oye mirad este tío esperad mirad la boca de este tío pero este tío dios de santo si parece un parece un no sé qué parece me da miedo parece la momia ¿he visto la momia? cuando dice pues es la momia la vieja tenemos Serral vs Maru Serral vs Maru amigos y amigas en la final esto va a ser épico amigos si os ha gustado el vídeo un pequeño like recuerden que el próximo vídeo es la final así que si habéis decidido en algún momento apoyar el contenido este es el vídeo o la final es el vídeo así que ya sabéis que podéis hacerlo con el super gracias fuerza y honor y nos vemos en el próximo vídeo señores adiós y nos vemos en el próximo vídeo